Vamos a escuchar que nos muestra la pelota de cristal, quien disfrutará la victoria, quien vivirá la derrota, quien levantará los trofeos, quien tendrá que esperar, quien gana, quien pierde en el deporte, todo, absolutamente todo, en la pelota de cristal. La pelota de cristal, datos y pronósticos para tus apuestas deportivas. Bueno, aquí estamos, sí, en la pelota de cristal, es el episodio número 50. Este podcast es patrocinado por BetPlay.com.com, numeral apuesta de la atupación, análisis y pronósticos basados en estadísticas. Hoy tenemos un plan bien interesante, obviamente nuestra liga BetPlay, tenemos varios partidos pendientes, Alianza Pasto, Río Negro, Santa Fe, el juego de Colombia, está la jugada oficial de la selección Colombia, Colombia ante Brasil, Copa Libertadores, Medellín, Táchira, y tenemos a Germán Arango, Guillermo Díaz Díaz, para orientar a todos los apostadores de BetPlay, así que, don Germán Arango, el hombre de la titular, muy bien, en su estreno este fin de semana, los felicito. Muchas gracias, don Andrés Nieto. Ahí estaremos conectados siempre. Pues, hombre, tenemos entonces a Pasto, que se va a Barranca, para sumar, dicen ellos, otra victoria en la liga BetPlay. El partido será en el estadio Daniel Villa Zapata, y el conjunto volcánico visita a los aurinegros, y usted me va a contar cómo ve en el plano deportivo este juego. Claro, Andrés, y lo veo únicamente con el análisis de la actuación del Deportivo Pasto en el Campín frente a Millonarios en la primera fecha, cuando dio uno de los golpes importantes en este arranque de Liga BetPlay, imponiéndose 2-1 en el Campín con categoría, porque recuerde que en la segunda fecha Pasto debía recibir al Tolima, pero hablando de recibir, el equipo todavía no ha recibido el Estadio Libertad, que ha debido estar listo desde noviembre del año pasado. No lo entregaron, y hay que ver entonces a este Pasto con una semana de descanso, y no es un tema menor, ¿sabe? Esta Liga BetPlay, usted lo sabe perfectamente por el tema de Copa América, va a tener mucho juego fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana, y eso sumado también al poco tiempo de pretemporada, pues ha hecho mella en varios de los equipos que hemos visto. Pasto viene descansado de la segunda fecha, así es que vamos a ver seguramente un partido en el que se va a conservar muchísimo, le va a dejar sin duda la iniciativa al rival, un rival que comenzó perdiendo frente a la América 3-1 en el Pascual Guerrero, pero que después le ganó 2-1 al Deportivo Pereira, que ya no tiene figuras importantes como John Vásquez, por ejemplo, pero que mantiene la idea de juego de César Torres, una idea de juego importante de proponer como local, bien lo dice usted, es un estadio difícil, porque es un estadio para sacar provecho también de las condiciones de temperatura, me inclino sabiendo que el Deportivo Pasto sigue siendo una incógnita, insisto, por el cambio rutilante y permanente de nóminas, más una sola actuación en esta Liga frente a Millonarios, pese a eso, me voy a inclinar por una victoria a favor del equipo petrolero, de la Alianza Petrolera. El petrolero, bueno, usted ya habló lo de Jason Perea, ¿no? La baja que va a tener el elenco nariñense, que es importante la presencia de este hombre. La futura nacional. Exacto, por eso, a pesar de esa ausencia, Guillo Díaz Díaz, ¿cómo ve la cosa en los números, en las cifras, en las estadísticas, para orientar a los apostadores y jugadores de Betplay en este podcast? Así es, Andrés, Germán mencionaba una cosa muy importante, que es el calor de Barranca Bermeja, pero resulta que Alianza Petrolera no ha sabido sacar provecho de ese calor contra el Deportivo Pasto, de local, en todo el tiempo que Alianza Petrolera ha jugado en la primera división desde el 2013, solamente ha podido ganar dos veces al Deportivo Pasto en su casa, eso fue en el 2015 y en el 2017. Junto a esas dos victorias suma cuatro empates y una derrota, pero ¿quiere que le diga otra cosa? Y yo por eso digo que no gana Alianza Petrolera este partido. El partido nunca jamás en la historia ha podido ganarle al Pasto en el primer semestre. ¿No? Ah, pero es por semestre, no es ni siquiera que estén jugando en su estadio. Por eso le digo, en el estadio solamente ha podido ganarle dos veces, eso fue segundo semestre del 2015 y 2017, pero en el primer semestre, ya sea en Pasto o en Barranca Bermeja, nunca ha podido ganarle al Pasto. Pero interesante ese dato que puede servir para subir la cuota de este juego, ya sea para el Pasto o para Alianza Petrolera. Con ese partido yo me voy entonces en contra de lo que dice Germán, y yo digo que no gana Alianza. Bueno, pues si no gana Alianza, usted lo tiene bien porque la cuota está baja, está en 2.10, en cambio la cuota del Pasto está alta, está en 3.75, mucha más alta que el empate que está en 3.15 a esta hora en la página de la Liga Betplay. Buenísimo. Y sabe una cosa, Andy, las últimas tres veces que enfrentaron Alianza y el Pasto. En el primer semestre ganó Pasto. Somos la pelota de cristal. Bueno, vamos con el otro juego de la Liga Betplay Di Mayor. Partido Rionegro e Independiente Santa Fe. Por ahí nos escribe nuestro amigo Leonardo, que oye mucho este podcast, ya se reportó, reportó sintonía, hincha santafereño, y me preguntó, hombre, ¿cómo le irá después de un empate de local, ahora visitando a Rionegro e Independiente Santa Fe? Válido por la tercera fecha, que además tuvo que cambiar el horario por el partido de Colombia-Brasil. De eso vamos a hablar más adelante, Germán. Cierto, sí, porque recuerde que digamos que la Liga Betplay en esta semana va a estar enfrentada, ni más ni menos que con el cuadrangular final del torneo preolímpico. ¿Qué vemos en este partido? Pues, hombre, a un Independiente Santa Fe, que en su visita a las Águilas de Rionegro, se va a enfrentar con un equipo que viene de perder dos por uno en el Atanasio Girardot frente a Medellín, producto de dos autogoles y de una pena máxima. A mí me gustó esas Águilas de Rionegro que le plantaron un partido importante casi que de ida y vuelta al equipo de Aldo Bobadilla. Santa Fe, recordemos que en la primera fecha empató sin goles frente a Alonso de Caldas en Manizales, un partido, la verdad, muy, muy pobre. Y en la segunda fecha, la verdad, no pudo hacer uso de su condición de local frente a un envigado que lo complicó bastante en el estadio Nemesio Camacho del Camino. Me acuerda ese golazo de Palacios, maravilloso de tiro libre que no pudo contener Leandro Castellanos. Pero más allá de ese empate, a Santa Fe le hace falta mucha fuerza a la mitad del campo hacia adelante. Yo aquí veo un Santa Fe que no va a ser capaz de llevarse los tres puntos en su visita a Rionegro y puede ser o empate, lo cual sería bueno para Harold Rivera en términos de resultado, o puede ser un triunfo para las Águilas. Yo veo que estas Águilas se están arrancando bien en el torneo y que podrían llevarse la victoria. En los números, en las cifras, en las estadísticas, el mejor de todos es Guillermo Díaz Díaz y nos cuenta cómo están los números entre Rionegro y Santa Fe. Claro que sí, Andrés. Y es que Germán ya nos contaba del virus que aqueja a Santa Fe y es el virus que aqueja... Pero no es el coronavirus, ¿no? No, no, no es el coronavirus, pero hay alerta. Bueno, menos mal. Hay alerta con el virus de la empatitis. Se llama el empatavirus. El empatavirus, ese es mucho más letal, ojo. Y el empatavirus afecta también los números en este partido porque los últimos siete juegos entre Santa Fe y Rionegro-Águilas, Rionegro ha ganado dos partidos, Santa Fe ha ganado dos y han empatado en tres ocasiones. Entonces, están completamente igualados los números. Pero le cuento una cosa, y ese puede ser como una esperanza para Santa Fe para poder salir de ese virus de la empatitis. Y resulta que cada vez que jugaron en Rionegro, hubo un ganador. Las dos victorias de Santa Fe fueron en Rionegro o con las Águilas como local, porque ese equipo ha cambiado mucho de nombre, de sede, Águilas de Pereira, todo. Entonces, con las Águilas como local... ¿No es la personalidad, quiere decir usted, tiene el equipo? Entonces, cada vez que las Águilas ejercieron de local, hubo un ganador, ya sea Santa Fe o Rionegro. Y esos tres empates de los últimos siete partidos fueron en Bogotá. ¿Y sabe cuándo fue la última vez que empataron con las Águilas como locales? ¿Cuándo? En el dos mil quince. Y en esa época, las Águilas se llamaban Águilas de Pereira. Ah, mire usted. ¿El empate sabe cuánto está pagando la cuota? Le va a pagar tres punto diez más lo que usted apuesta al empate. Si usted apuesta... Puede ser que manifieste un nuevo caso de empatavirus. Y ya vi a mi amigo Leonardo, ya dos puntos de treinta y cinco, él le apuesta siempre a Santa Fe, gran hincha rojo, y dos sesenta y cinco, Rionegro. Está bien, está más fuerte el empate, compañeros. Bueno, en las cuotas, ¿no? En Betplay. Somos la pelota de cristal. Les quiero contar que esta es la jugada oficial de la Selección Colombia y el combinado patrio sub veintitrés tiene que medirse a Brasil, Argentina y Uruguay. Y tenemos juego el lunes a las ocho treinta. Entonces, en el Alfonso López en Bucaramanga. Ya me dicen que Bucaramanga está hermosa, que ciudad tan bonita, una gente espectacular. Hay mucha gente que está pegada a Betplay jugando en Betplay.com.co y quiere apostarle a la Selección Colombia ante Brasil, que hasta el momento, Germán, ha demostrado ser el mejor equipo del torneo. ¿Tenemos con qué? Germán, denos buenas noticias. No me comprometa tanto. Pero vamos a ser optimistas. Vamos a ser optimistas. Vamos a pensar que la Selección de Brasil ha demostrado que tiene el mejor ataque de este torneo preolímpico. Junto con Argentina, ratificó su condición de inmenso favorito ganando los cuatro partidos de su grupo, pero no los ganó tan fácil. Yo me acuerdo mucho de ese partido con Bolivia, en el que de pronto ese equipo dirigido por el venezolano César Farías pudo haber merecido un poco más. Recuerdo ese último partido contra Paraguay, que a Paraguay no le pitaron una pena máxima del arquero sobre Franco, que hubiera cambiado las condiciones. Me parece que este Brasil es un equipo que propone, pero que también se descuida muchísimo de la mitad del campo hacia atrás. Colombia ojalá rescatara gran parte de su talento individual, porque hasta este momento ha basado en eso, su propuesta futbolística. Infortunadamente no le vemos todavía una idea clara de juego colectivo, en especial de la mitad del campo hacia adelante. También tenemos que aceptar y admitir, Andrés y Guillermo, que somos un poco frágiles en la zona posterior. A mí el arquero Ruiz no me genera ninguna confianza, la verdad. No pasa así con Dita y con Eddy Segura, quienes se ratificaron y confirmaron como dos buenos zagueros centrales. Pero ¿por qué no pensar en la posibilidad de arrancar este cuadrangular final con un empate con goles? Porque Brasil y Colombia son un poco parecidos en eso. No tienen mucha eficacia en su zona posterior, pero tienen individualidades maravillosas. Siendo Brasil un equipo más colectivo, por supuesto, eso lo aceptamos, pero teniendo Colombia unos días de descanso a su máxima estrella, que es Jorge Carrascal, confiando en Nicolás Benedetti, se meta todavía más en ese rol de repartidor de juego y de líder. Ojalá un Edwin Cetrella esté totalmente recuperado y con su habilidad quiebre la defensa de Brasil. Así es que sí, lo invito a que soñemos, soñemos con un empate, ¿le parece? Bueno, no sé si de pronto los números me van a poner más pesimista, porque creo que históricamente Brasil siempre ha sido muy superior a Colombia. A ver, Guillo, ¿cómo están los números, las tendencias? ¿Qué piensa usted y cómo nos va a ir? ¿Qué ve en su pelota de cristal, Guillermo Díaz? Bueno, Andy, venga, todo lo que decía Germán Arango aquí lo tengo en números, así que ya tiene preparada la libreta. Aquí estoy. En defensa. Pero para no echar mucho borrador, ¿no? En defensa Germán decía que no le daba seguridad la parte de atrás de la selección Colombia y es que vea, Colombia en estos cuatro partidos ha concedido 22 remates, mientras que Brasil solamente ha concedido 13, pero aquí es donde uno viene a ver los resultados. Brasil ha recibido cinco goles y Colombia solamente ha recibido tres. Y las vallas inductas de ambas selecciones, Colombia ya suma dos y Brasil solamente suma uno. O sea que puede que Brasil sea un equipo que no permita que disparen mucho al arco, pero cuando le disparan lo lastiman. Y eso se vio en el partido, por ejemplo, contra Bolivia, ¿no? También veamos los datos en ataque. Brasil es una selección que remata y ataca y ataca. Y eso también lo decía Germán Arango. Los remates de la selección brasileña han sido 25 en estos cuatro partidos para anotar 11 goles. Es el equipo más goleador de lo que va del campeonato. Mientras que Colombia simplemente ha rematado 15 veces al arco de sus rivales y solamente ha anotado siete goles. Entonces, yo creo que es un partido muy bonito y me gustaría imaginar un empate también. Como diría Chicharito Hernández, imaginémonos cosas chingonas. Así es, el empate está en 3-20, está bien. Es bueno, es bueno. Sí, sí, exacto. Está obviamente más alta la cota para Colombia que para la selección Brasil, que es inmensa favorita y que ha demostrado ser uno de los mejores equipos de este torneo. Somos la pelota de cristal. Mire, usted en Betplay puede jugar, la otra vez estaba revisando bien la página, partidos de Nepal, de la República Checa, de Suecia, de Ucrania, de Israel, de Finlandia. Usted puede apostar todas las ligas del mundo en Betplay y todas, todas, todas son efectivas. Betplay está presentando este podcast, se llama La Pelota de Cristal y vamos a hablar ahora de la, antes de entrar a la fase de grupos, se juega la clasificación El Poderoso Medellín, que va a jugar la ida ante el equipo venezolano deportivo Táchira. Comienza su participación fase 2, el equipo de Aldo Bovailla tiene que sobrepasar dos equipos porque si le gana al Táchira, después tiene que enfrentarse al ganador internacional de Porto Alegre y la Universidad de Chile, que el año pasado, la temporada casi se va al descenso, la U de Chile, quiero contarle, hermano. ¿Y usted qué? ¿Cómo ve ese juego del Medellín ante el Táchira? ¿Pueden soñar los hinchas del Poderoso y los apostadores de Betplay? Sí, Andy, yo creo que los hinchas del Medellín pueden soñar. Recuerde usted que desde el año 2003, cuando alcanzaron la semifinal en Copa Libertadores, que perdieron frente al Santos de Brasil, el Poderoso dejó de serlo en torneos internacionales y más en la Copa Libertadores. Se va a enfrentar y como bien lo explicó usted, en la segunda fase de esta Copa Libertadores no tuvo necesidad de jugar la primera contra un deportivo Táchira que frecuenta bastante la Copa Libertadores. Ya está en la división 23 en la historia que va a jugar el equipo de San Cristóbal, muy cerca de la frontera, y que viene de empatar sin goles frente a Puerto Cabello en el primer partido por la Liga Venezolano. El equipo dirigido por Juan Tolizano, que no tiene rutilantes figuras en su nómina, pero que seguramente va a tratar de buscar también, al igual que el Medellín, ese sueño de seguir avanzando en la Copa Libertadores. Pero yo creo que el Medellín tiene sin muchos lujos en su nómina y sin grandes nombres, creo que tiene el equipo importante para luchar, lo demostró frente a las Águilas de Río Negro en su estadio en la segunda fecha de la Liga, y yo creo que el equipo de Aldo Bavilla, por lo menos en esta ida, que va a ser importantísima, puede arañar un empate, ¿por qué no? y pensar en una clasificación a la tercera fase soñando con poder ingresar a la ronda de los grupos. Bueno, nos va mejor en clubes a los equipos colombianos, Guillermo, en los números, y debe tener usted un capítulo especial sobre Táchira-Medellín en esta pre-fase de grupos. Te cuento que en todos los partidos que Medellín ha jugado en esta Liga Betplay ha recibido gol, y eso obviamente pone el panorama muy difícil a la hora de jugar estos partidos de ida y vuelta por la Copa Libertadores, porque cualquier gol que reciba, y sobre todo en condición de local, es muy peligroso a la hora de querer pasar a la siguiente ronda. Pero aquí buscando me encontré con que Medellín no es que haya enfrentado muchos equipos venezolanos. El único equipo venezolano, es que a usted no le gustan estos datos, Andrés, pero me toca a decirlo. No, porque son del siglo XX me parecen mucho. El único equipo venezolano que Medellín ha enfrentado se llama Mineros de Guayana en la Copa Merconorte en 1995, en ese entonces los Mineros ganaron 1-0 de locales y le ganaron también al Medellín de visitantes. Entonces, Medellín no le ha ganado a ningún equipo venezolano en su historia por competición oficial. Puede que esta sea la primera vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero interesante, Mineros de Guayana, año 95. ¿Sabes qué? Yo estaba en el año 95, yo era DJ en Radioactivo, imagínese, en esa época. Y hoy estoy más contento presentando un podcast con Germán Arango y Guillermo Díaz y yo creo que con eso nos vamos, ¿les parece? Yo creo que les damos buena orientación a nuestros queridos apostadores de Betplay en este podcast especial que hacemos, llegamos ya al número 50, 50 episodios, muy contentos con ustedes en Apple Podcast, en Spotify, usted se orienta, aquí no somos tipster, no le decimos juéguenle a este, jueguenle a este, mire, sino que hay ciencia, hay estadística, hay conocimiento, exactamente, hay conocimiento deportivo y un par de expertos que son Germán y Guillermo que además ahora están en la titular, pues están presentando este podcast casi todos los días aquí en cualquier plataforma streaming, red social. El cirujano, porque le toca hacer mucho trabajo casi de cirugía, de sonido, es Samuel Giraldo. Yo soy Andrés Mierta Humolina y los encontramos en el próximo podcast de La Pelota de Cristal. Muchas gracias. 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 Gracias.